Hola, hoy en la chefa de mi casa tenemos una receta de helado de Oreo Si te gusta la pinta que tiene, quédate a verla Para nuestra recetilla de helado de Oreo vamos a necesitar tres ingredientes solo Miel de la zona, leche, la que tengo en casa que es semidesnatada, es entera, me imagino que quedará más cremosa Pero esa es la que tengo y galletitas de tipo Oreo Entonces, primero, esta es la heladera de Lidl, ¿vale? Hoy la vamos a probar Que la receta de café la hice con, y varias recetas de helado las he hecho con una Taurus que compré en Amazon Esta es con la de Lidl que vale como 15 euros cuando está en oferta y 20 de normal Entonces es una opción más económica Sí que he notado que cuando se ha congelado como que no está tan recta, pero bueno, podemos vivir con eso Encendemos y echamos nuestra leche Si queréis que haga una comparativa de las dos heladeras decidme por ahí, dejadme un comentario y lo hago Son muy parecidas Son muy parecidas Así que, es una receta súper fácil Es la receta experimento, ¿eh? Nos la hemos hecho, normalmente le he hecho nata, pero hoy no tenía nata Y nos apetecía hacer los heladitos Vamos a echar la miel Normalmente lo gato Lo gato antes de meterlo Y además le he añadido nata Lo que pasa es que los que me seguís en Instagram Sabéis Bueno, también subiré un vídeo del tema de la cocina Que estoy con la cocina medio montada Entonces No tengo algunas De mis herramientas de trabajo Además, se me rompió la batidora antes de venir Porque me la iba a traer la de hacer batidos Y se estropeó He añadido luego las oreos Y las he ido troceando con la mano un pulgito He metido como cuatro paquetes de oreos Pero no mucho agravado Voy a hacer una Un poco Para que veáis que al día En este caso no estoy utilizando la batidora ni nada La cantidad a la gusto Yo creo que ya tiene bastante Y así que ahora solo nos queda esperar Vamos a ver que hora es Para más o menos tener una idea La leche La mitad estaba fuera del frigorífico Y las galletas están en el frigorífico Entonces normalmente Cuando las galletas están en el frigorífico Si los ingredientes están fríos Suele ser más rápido Si están calientes Pues se carga Un poquillo más Así que yo calculo Bien nuevo Como va Que 15 o 20 minutos Si que nos queda A ver son las 5 y 32 de la tarde Así que cuando esté Vuelvo Y vemos que no está el bueno Ya ha pasado media hora Vamos a pararlo No está del todo Pero ya nos ha entrado el ansia Y no lo queremos comer Y este es el resultado Lo he parado un par de veces Y lo he removido No he grabado Ese trozo Lo siento Pero Este es el resultado final Lo podría dejar un poquito más Porque sí que es verdad Que queda un poquito de caldo Pero es que Nos ha entrado ahí El ansia Lo he parado Y lo he removido Sí que se nota Que no lleva nata esta vez Porque la consistencia Está más líquida Y otra opción Y otra opción hubiera sido Rellenar Una crema con El relleno De la Oreo Y nada Ya vienen aquí a probarlo Así que Este es nuestro Heladito De Oreo Helado Helado ¿Te lo pruebas? A ver qué tal está Yo también Yo también Quiero probarlo ¿Prébame una cucharada? Helado De Oreo A ver ¿Está bueno? Ahora yo Madre mía Qué pedazo de cuchara ¿Está bueno? ¿Sí? Bueno pues no tiene nata También está bueno Si te ha gustado la receta No olvides suscribirte al canal Y además También puedes ver Nuestra receta de helado De chocolate Y de esta achatela Que está delicioso No olvides suscribirte al canal No olvides suscribirte al canal No olvides suscribirte al canal